Se mueve la pelota aquí en el Tahuichi, Roberto Mosquera en imagen, se viene San José, media distancia, remate de Sanguinetti, dos tiempos, recoge Arauz, no hay ningún tipo de problemas, bien parado el arquero, pelota pasada, segundo palo, el arquero que duda, recibe, amaga, se acomoda, Orihuela, después le pega mordido, termina rechazando barrera, casi sobre la línea, pelota de Thiago puesta al fondo, Mosquera que no puede acomodar su cuerpo, bien desplazado por el defensor, y entonces todo termina en las manos del arquero, y así se iban al descanso, con este 0 a 0 al término de la primera etapa. Muy buena llegada por afuera, pero ahora lo vamos a ver en detalle, arranca en posición adelantada Sanguinetti, y después aprovecha el regalo de Arauz, otorgándole todo el primer palo. Observe, primera jugada, posición adelantada, Arauz se confía, regala metro y medio de su palo, y ahí le define Sanguinetti, con este gol, que arranca adelantado Sanguinetti, termina colocándola en el fondo del arco. Remate de media distancia, Chávez no le puede entrar bien, esa pelota se le va por arriba, centro de Soch, pasado, un arquero que falla, como toda la noche por arriba, el cabezazo de Siles.